Y antes de decirle hasta dónde estamos llegando, yo te quiero decir algo. A ver, ¿qué cosa? No, no, es que lo que pasa es que yo sé que la gente no lo ha pedido, pero yo creo que esta última noche en que estamos acá tenemos que darnos un beso. Sí, sí. Me está sorprendiendo, Francisco. Sí, sí, mírame a los ojos. Quinta del Gara puedo, aunque ustedes saben que esto es una fantasía, pero somos amigos y nos queremos. Un beso de amistad. Un beso de amistad. Niños, un beso de amistad. Un amor profundo. Es. Vamos con toda esta noche, vamos, vamos.